Este video tendrá información reciente del manga de One Piece, pausa el video aquí si no vas al corriente con la historia. El tema de las armas ancestrales se ha vuelto todavía más importante en fechas recientes, desde que Vegapunk nos dijo que fueron las responsables del hundimiento del mundo en el pasado distante. Además, nos ha dado ciertas pistas, como que Lulúcia fue destruido por una de ellas, casi seguramente Urano, utilizando una fracción de la Mother Flame. Pero Oda sigue evitando decirnos la verdad de manera directa, por lo que todavía hay mucho para especular. Después de darle muchas vueltas al asunto, creo que tengo una teoría que unifica todas las pistas, y nos revela la verdad detrás de Plutón y de Urano, dos armas ancestrales de las que sabemos muy poco. Primero quiero enfatizar en un detalle muy importante. Desde la destrucción de Lulúcia en el capítulo 1060 del manga, y de hecho, desde mucho tiempo antes que eso, existe la teoría de que durante la mini historia de Enel, en la imagen donde está viendo el pasado de Virka, se pueden ver las tres armas ancestrales. Poseidón se representa por las criaturas marinas, Plutón es la estructura color verde a la izquierda, y Urano está arriba, con una llama en su centro y espirales en su perímetro. Creo que cada vez más la noción de que estas tres son las armas ancestrales va tomando fuerza. Pero esta suposición crea un problema. Muchos están pensando que el arma Urano fue potenciada en el pasado usando la energía del reino antiguo. Yo mismo he creído eso y lo he dicho varias veces, pero ahora pienso que es algo completamente incorrecto. Y la clave está en lo que sabemos de las armas, pero también en el mural de la mini historia de Enel. Si las tres armas aparecen en ese mural, que se remonta a una época en la que la gente alada de la luna apenas iba a bajar al mar azul, entonces aún no se fundaban ciudades como Shandora o la isla del cielo que también se llama Virka. Estamos hablando de un periodo de hace más de 1100 años que es cuando Shandora se fundó. Es un periodo en el que el reino antiguo aún no existía, pero aparentemente las armas ancestrales sí. Eso quiere decir que estas armas sacaban su potencia de otra parte, no de una energía inventada por un reino futurista que todavía ni siquiera existía. Afortunadamente conocemos a Poseidón y sabemos perfectamente de qué va. Las sirenas tienen la capacidad natural de comunicarse con criaturas marinas y controlar el agua, y Poseidón, la princesa sirena, lleva esa habilidad a otro nivel pudiendo comandar a los reyes del mar, seres colosales de gran poder que habitan los mares del mundo y especialmente la región de los Kalmbelts. Poseidón saca su poder de las habilidades innatas de la raza a la que pertenece, y no tiene conexión aparentemente con ningún tipo de tecnología, sino más bien es el individuo más poderoso que la biología de su raza pudo formar. Poseidón representa el recurso natural agua. El agua junto con la tierra y el cielo es uno de los recursos importantes para vivir que Oda decidió resaltar en uno de sus tres arcos más importantes en torno a este tema. En Arabasta aprendimos perfectamente lo que sucede cuando una civilización carece de agua, y cómo es que el líquido vital era un factor limitante para el crecimiento de ese país. Los otros dos arcos importantes en este sentido son Skypiea y la isla Gyojin. En Skypiea vemos la importancia de la tierra. Aunque en el cielo las nubes isla brindan el suelo para poder vivir y construir, no es capaz de generar vida. Se puede hacer que crezcan plantas ya existentes en nubes isla, pero no pueden germinar plantas nuevas. La tierra por tanto era el recurso esencial en Skypiea y la causa de una guerra de 400 años. En la isla Gyojin el recurso esencial es la luz. Estando a 10.000 metros bajo el nivel del mar, los Gyojin y las sirenas viven en una pequeña isla en la cercanía del árbol Eva. Pudiendo colonizar todo el fondo marino, pues estas razas pueden respirar bajo el agua y soportar la aplastante presión de las profundidades, ellos se limitan a vivir en una pequeña región del mar, en una pequeña burbuja, pues les es necesaria la luz, así como la tierra y el agua, para el desarrollo de las civilizaciones. Plutón y Urano, las dos armas ancestrales restantes, deben representar estos dos elementos vitales, la tierra como germinadora de vida, y el cielo como proveedor de luz. El dios Plutón en el mundo real es el dios del inframundo, pero no solamente eso, también representa la riqueza del subsuelo, tanto en minerales como en su capacidad de producir plantas. Urano es un titán de la mitología griega que representa el cielo, y en One Piece esta arma debe simbolizar la luz, el componente crucial del que los Gyojin carecen. La Mother Flame brilla con intensidad al punto de dificultarle la vista a Saturn en su presencia. A donde quiero llegar es que si Poseidón toma su fuerza de la naturaleza, Plutón y Urano también lo hacen. No son armas de alta tecnología, ni su creación tuvo que ver con el reino antiguo. Empecemos por Urano. Tengo la teoría de que la Mother Flame es en realidad un organoide. Vegapunk pudo crear a través de las muestras de factor del linaje de King, un cultivo celular capaz de producir la llama característica de la raza lunaria. Este organoide produce calor y luz constante siempre que se le provea del medio nutritivo necesario para mantener las células con vida, y esa es la razón por la que la llama está sumergida en un líquido. La Mother Flame por tanto es una imitación de Lunaria, no demasiado distinta a los serafines, pero quien daba su poder al arma Urano original era por supuesto, un Lunaria genuino y no solo eso, el más poderoso de todos ellos. Así como Poseidón es la sirena más poderosa, tal vez existió un Lunaria tan fuerte que su fuego era completamente distinto y superior al que podía producir el resto de su gente. Esta capacidad de crear fuego vino por evolución, por un proceso natural que hizo que esta raza tomara un camino que les dio apariencia y poderes únicos, y Urano era el más fuerte de todos ellos. Con la raza lunaria casi extinta, aunque el gobierno hubiera podido apoderarse de Urano, su activación resultaba imposible, al menos hasta que Vegapunk pudo crear la Mother Flame. Es más, la investigación de King se hacía en Pon Hazard. Era un proyecto aprobado por el gobierno que quizá tenía como fin último precisamente encontrar la forma de activar Urano. Recordemos que el gobierno ofrecía 100 millones por cualquier información sobre la raza lunaria. Aunque Vegapunk investigaba para producir energía para todos, el objetivo del gobierno era un secreto que ni el científico conocía. ¿Cómo fue que la raza lunaria logró dominar el fuego? ¿Quién sabe? Pero quizá estamos viendo el proceso en tiempo real a través de uno de los personajes principales de esta historia, Sanji. Desde Enies Lobby, él ha comenzado a producir fuego, cada vez con mayor eficiencia y potencia. El diable Yambe se volvió Ifrit Yambe, y eliminó la necesidad de girar para generar fricción ya desde hace tiempo. ¿Quién no puede creer que Sanji cree fuego de la nada? Es muy extraño, dice él, y especula si tendrá algo que ver con la raza lunaria. Incluso los fans teorizan que Judge usó factor de linaje lunaria en su modificación genética, pero yo no apoyo esa idea. Nadie le da crédito a que Sanji atribuye su creciente manipulación del fuego a su pasión, a sus sentimientos intensos, pero creo que él tiene razón y esa es la clave. En un mundo donde existen frutas del diablo, Haki y Clavautamans, un hombre que se caracteriza por su intensidad a la hora de sentir y de actuar, uno que de haber sido el debilucho de sus hermanos, pasó a ser un pirata de élite en el mundo, es a mi parecer alguien a quien debe dársele crédito y tal vez hacerle caso a la hora de escucharlo describir el origen de sus poderes. Para mí, Sanji eventualmente dominará el fuego, tal y como un lunaria lo hace. Pero no porque sea de esa raza ni por sus modificaciones genéticas, nada de eso, sino porque siguió el mismo proceso de evolución que la raza lunaria siguió en el pasado distante, uno que involucra sus fuertes sentimientos, y si ese es el caso, Sanji se convertirá eventualmente en el comandante que activará el arma ancestral Urano para completar el proyecto que Joy Boy comenzó hace más de 800 años. Ahora quiero hablar de Plutón, el arma que representa la riqueza de la tierra. Es un barco de guerra colosal cuya construcción se llevó a cabo en Water 7 y que en la actualidad está escondido en el subsuelo de Wano, muy adecuado con lo que representa esta arma, el rey del subsuelo. Plutón podría ser este objeto que vemos en la mini historia de Enel, pero algo llama mi atención, es de color verde y parece que tiene como ojos, cada vez más creo que la razón de esto es que Plutón es un arma planeada para ser accionada a través de una colonia vegetal. No subestimemos a las plantas. Una de las criaturas más colosales de todo One Piece es el archipiélago Boin, formado por una especie llamada Stomach Baron, de un tamaño comparable al de una isla. Además tenemos a los Yarukiman Mangrove del archipiélago Shabondi, al árbol Eva que brinda luz al fondo marino y a Dan, el árbol del tesoro de una madera que resiste como ninguna otra, entre otras muchas plantas de gran tamaño y poder. Si Oda ya nos mostró que la importancia de la tierra como elemento vital es su capacidad de generar vida vegetal, creo que él usará eso mismo para ser lo que potencia a Plutón. De nuevo, todos estamos creyendo que ese barco fue construido con tecnología avanzada, que es una embarcación hecha de metal, que aprovecha la energía antigua para funcionar, pero de nuevo, creo que no. Plutón debe ser un barco muy grande, sí, pero más parecido a Noa, de madera, sin gran tecnología. Pero su poder destructivo viene del organismo vegetal que posibilita su movimiento. Si Plutón es una colonia vegetal, a mi parecer podría ser de musgo o de una alga macroscópica gigantesca, y entonces tiene sentido que en la actualidad se encuentre enterrado en el subsuelo. Al no recibir luz, está en un estado de hibernación, esperando al momento de salir y despertar para cumplir su función ancestral. A mi parecer, lo que se construyó en Water 7 fue toda la estructura del barco, pero para que funcione necesita de la vida vegetal que la tierra otorga, algo que no puede replicarse tan fácilmente. Aún y cuando se usaran los planos para hacer otro barco, sin ese elemento no sería posible accionarlo, así como Urano no se puede usar sin una llama suficientemente potente. Si Poseidón viene de la raza Ningyo, y Urano de los Lunarians, Plutón debería tener su origen en una raza que esté en comunión con la naturaleza y que entiende el crecimiento de las plantas. Esa raza podrían ser los Enanos, y en específico la tribu Tontata, aunque bien podría ser otra, una que a su vez enseñó a los Tontata a vivir en armonía con los bosques. Por el momento no me decido específicamente quiénes podrían ser, pero estoy inclinado a pensar que la tribu de Tres Ojos podría tener algo que ver. Pero tú escríbeme en los comentarios tus candidatos favoritos para esta raza manipuladora de plantas. Sea cual sea el caso, si le dimos a Sanji el título de Urano, solo resta decir que aquel que podría comandar Plutón, será nada más y nada menos que el Marimo favorito de todos, el Green Mom, el Green Kaido, roronó a Zoro. Para empezar sería muy chistoso que el apodo de Marimo, que es una especie de alga, terminara teniendo un significado más profundo, pero no se trata solo de eso. Zoro está en el camino para convertirse en el rey del inframundo según sus propias palabras, y Plutón, como dije antes, es un dios que se ha interpretado tanto como la representación del más allá, del sitio al que van los muertos, pero también literalmente del subsuelo y de sus riquezas naturales. Y Zoro ha mostrado una habilidad que jamás se ha vuelto a tocar en la historia, que parece que nadie más tiene de hecho, escuchar el aliento de las cosas. Estando a punto de morir él nota que todo emite un aliento, pero las cosas que él enlista son tres en particular, el aliento de la roca, el árbol también tiene un aliento, así como el suelo, él siente la tierra y las plantas, es decir, la riqueza del subsuelo, los dominios del dios Plutón. Es muy interesante que la mano derecha del rey de los piratas, Silver's Reilly, tenía el apodo de Meio, que es traducido literalmente como rey oscuro, pero que en Japón es precisamente la palabra para el dios Plutón, y de hecho el planeta Plutón. En japonés se dice Meiosei, literalmente estrella del rey oscuro, usando los mismos kanjis que el apodo de Reilly. Esa podría ser una pista sobre la mano derecha del rey de los piratas, pero no Roger, sino Luffy, a quien se le reserva el asiento de comandante de Plutón. Y Zoro, cuya temática es tanto figurativamente alguien que aspira a ser el rey del mundo de los muertos, pero que además, a manera de broma, es un marimo, un alga, y que técnicamente es el único que ha sido capaz de escuchar a las plantas, podría ser quien despierte y haga uso de la primer arma ancestral mencionada en la historia de One Piece. Así que no serán ni Momonosuke, ni Nefertari y Vivi, quienes serán los comandantes de las dos armas, sino las dos alas de Luffy, el futuro rey de los piratas. Espero que Zoro no se pierda en el camino. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides dejarme todas tus teorías sobre el tema en los comentarios y suscríbete al canal para más videos sobre One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo, Ramón Parry, Isaac Buso, David Ginas, Luis Mira, Iván, Terceundos, Cristian Ledes, Macandaza, Alejandro González, Keiser X, Waldo, CH3Z93, Oscar 25, Chofócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Osea, Mugiwara Ocelot, Soy Danibarrios, Agustín, Eduardo RS, Maineragon, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gónzil, Félix Sale, Enrique Molina, Miguel Kuda, Kops, Vaca Banana, Sincro, GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor, José Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Joff Kuhn, Gajar de Tich, Mister Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Jana Jana Nomi, Pedro Teruel, Saria Aguilar, Kev06, Jack de Pájaros, Evde y Yolide, Dia de Pesca Sur, Leeme Lamente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oscrac, 04, Víctor Ponce, Andrés Yard, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, Piax Flampe, Adrián Duarte, Juanini, José Enríquez 333, Jonathan Javier, Fonseca Aragón, Nicolás Pino, Mane Osmanimata, Belino Hoss, Charles de Rai y Federico Greco. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.